Móvil de emergencia En la colonia San José del sector de Chamelecón Realizó la detención de dos individuos ciudadanos identificados con el nombre de Edwin Alexander López Castellano de 25 años y Milton David Jiménez García de 36 Ellos fueron detenidos en el sector de Chamelecón en la colonia Sabillón Cruz A ellos se les decomisó dos armas tipo pistola de 9 milímetros marca Tauro y Jericó con 35 proyectiles sin percutir Estos jóvenes podrían ser integrantes activos, supuestos integrantes activos de la estructura criminal MS ¿Cómo se da con la captura? Ellos se encuentran en un sector de la colonia Sabillón Cruz Pasa una patrulla y en el momento que se ven sospechosos requieren para hacer un registro de rutina que están haciendo los miembros de la policía militar en ese sector Y ellos se dan a la fuga y los logran detener y encontrarle estas armas A punto de perder la vida estuvieron pasajeros de una unidad de bus que cubre la ruta de progreso La Lima y San Pedro Sula Cuando se conducían en la calle de los Campos Bananeros al frente del Hospital Médica Center Cuando un poste del tendido eléctrico caerá en la parte delantera del conductor Quedando atrapado donde rápidamente llegó el apoyo del cuerpo de bomberos Para posteriormente sacarlos y llevarlos a un centro asistencial La mujer fue identificada como Erlinda Yamilet Alvarado de 31 años de edad Quien sufrió fracturas en sus dos piernas Mientras tanto el conductor de esta unidad de bus Quien también sufriera fracturas según el cuerpo de bomberos Ya se está recuperando en la clínica privada de este sector En una rápida acción de la Policía Nacional Preventiva Se dio con la detención de tres personas, entre ellas una dama En la avenida Circumulación, el cual según la policía Llevaban privado de su libertad a un taxista que conducía una pomptia Con el registro 0106 Supuestamente esta persona había sido raptada en horas de la noche Y en esos momentos que la policía los interceptó Ya lo llevaban listos para ultimarlo En la detención se les decomisó un arma de fuego Dos personas del sexo masculino y uno del sexo femenino Por suponer los responsables, verdad, que llevan raptado ahí a lo que es un ciudadano Ahorita van a ser puestos a la orden de la fiscalía Para poder ver qué dice el fiscal, verdad Ahorita viene lo que es un equipo de inspecciones oculares de la DPI Para poder hacer la inspección del vehículo A ver qué más se encuentra en el vehículo Ahora, ¿cómo reciben la denuncia ustedes? Por la central de comunicaciones del 911, verdad Gracias a las denuncias de los ciudadanos Pues logramos verificar el vehículo En efecto, le dimos persecución por toda la avenida de circunvalación Dándole detención acá en el lugar que los encontramos ¿Qué se les encuentra? Hasta ahorita visiblemente solo se encuentra un arma de fuego En lo que es el interior del vehículo Ahorita que ven inspecciones oculares Pues va a ser el respectivo requisa de todo lo que es el vehículo Para ver qué más encuentra ¿Cuál era el fin de estas personas? Bueno, el taxista relata, verdad De que a él lo andan Él subió a estas personas Lo que es a las 7 de la noche Y que lo andaban ahí en el taxi por toda la ciudad Aún no tenemos confirmado, verdad Pero ahí se le van a hacer los vaciados de los telefónicos Para ver en qué más se pueden implicar Fuertes lluvias se dieron en horas de la noche y madrugada En la zona norte del país Principalmente en la ciudad industrial San Pedro Sula El cual mantuvo fresco a los ciudadanos en horas de la noche y madrugada de hoy Por eso disminuyeron los incidentes en horas de la noche y madrugada En la sala de emergencia del hospital Mario Catalino Rivas No se reportaron personas heridas Y los vehículos encargados de trasladar cadáveres a la morgue El Ministerio Público Estuvieron estacionados en la primera estación de policía Este ha sido nuestro móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula Con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy Con las imágenes y edición de Carlos Roberto Pérez Betancur Desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital Les informó Orly Castro Móvil de emergencia